todavía estoy conmocionado todavía estoy que no me lo creo y es que lo que vimos ayer en telecinco con el cantora una herencia venenada yo al menos no me lo esperaba para nada y temí y temo todavía por el estado de salud y mental y físico de isabel pantoja que no vaya a cometer una locura porque lo que ayer se dijo fue muy fuerte demasiado fuerte yo creo que nadie se lo esperaba ayer vimos la noticia del año en el mundo del corazón quiero decir la noticia del año en el mundo del corazón yo creo que nadie se podía llegar a imaginar lo que kiko ayer nos descubrió kiko ayer por la noche apuñaló a su madre la enterró viva y yo soy dareol esto es dareol rewin en youtube te voy a pedir rapidito que te suscribas al canal si no me conoces yo soy dani esto es dareol rewin y te voy a pedir eso que te suscribas al canal aquí hemos seguido todo el pantoja gay desde el principio y no solamente eso sino que hemos hecho debates que os han gustado y bueno lo único que puedes hacer es suscribirte al canal y dejarme muchísimo amor es muy sencillo y además es gratuito suscríbete al canal que te va a gustar ayer se dijeron muchísimas cosas y la verdad es que no sé ni tan siquiera por dónde empezar los primeros 20 minutos desde las 10 hasta las 10 y 20 10 y 25 aproximadamente donde apareció jorge javier junto a kiko ribera fueron increíbles fueron el principio del fin de isabel pantoja fue un preludio de lo que nos iba a enseñar después y os puedo decir que toda la historia que nos contó ayer kiko a mí me ha dejado impactado y es que es muy difícil empezar por un comienzo porque fue todo muy bestia sí que podemos decir que esos primeros 20 minutos vimos a un kiko con mucho rencor diciendo que su madre era una mala madre que le había robado y que había llegado incluso a estafar como os decía hace nada unos segundos atrás un preludio de todo lo que íbamos a ver esa noche ayer por la noche una noche que a mí según iba viendo cómo iban saliendo esas bombas de noticias por la boca de kiko estaba sufriendo por isabel pantoja he titulado este vídeo como que kiko ayer enterró viva a su madre y quiero decir que si kiko ayer enterró viva a su madre es porque isabel pantoja estaba enterrando vivo a su hijo dejándole un pufo de deudas increíblemente enormes que kiko nunca hubiera podido hacer frente y es que kiko ribera nos dijo que isabel pantoja su madre le empezó a robar desde que él tenía dos años es que todo lo que vimos ayer es tan fuerte subimos tantas cosas desde la boca de kiko lo vimos tan indignado con su madre que sí que es cierto y lo digo ya yo me creo todo lo que dijo ayer kiko lo que no comparto es de que fuera a la televisión a contarlo debería haber cogido irse a un juzgado poner una denuncia y no humillar televisivamente como ayer humilló desde los dos años que lleva engañándole desde que muere paquirri y consiguen la herencia esa parte de cantora que no era de isabel isabel hizo y deshizo a su antojo y es que kiko nos dio ayer pistas de que isabel pantoja mediante empresas que ella había creado que luego fueron disueltas había llegado a hipotecar cantora para conseguir dinero sin ser ella la propietaria de cantora lo que aquí es muy extraño que alguien una entidad bancaria o alguien autorizase un notario la que esto se se hiciera es lo que a mí no me entra en la cabeza o el nombre vale mucho es decir es si es isabel pantoja no nos va a engañar y por ese motivo le vamos a dar un crédito o aquí hay mucha más gente detrás mucha más gente que ayer kiko empezó a delatar agustín pantoja ramón calderón su propia madre y hubo una cuarta persona que kiko no se atrevió a decir su nombre diciendo que quería protegerla porque a él le dolía mucho y todos entendimos que era su abuela ana y es que si todo esto es verdad todo lo que nos contó kiko es verdad entiendo ese ataque de ira hacia su madre lo que no entiendo es que lo haga en televisión pero entiendo ese ataque de ira porque isabel pantoja le estaba dejando unos pufos a su hijo kiko que difícilmente pudiese hacer frente kiko o sea es tan increíble esa cabeza pensante de su madre en la cual dice voy a pedir créditos sobre cantora voy a tener dinero y como no es mía la finca a mí no me van a hacer absolutamente nada es tan difícil de creer que una madre actúe así contra un hijo que yo todavía no lo comprendo o su madre tal y como dijo ayer su hijo kiko tiene tanta ambición por el dinero que el resto le importa una mierda que no le que le da igual la familia o no lo entiendo es algo increíble que no llegó a comprender que una madre actúe de esa manera hipotecas otras hipotecas más hipotecas y todo kiko avalando avalando con su patrimonio porque su patrimonio es cantora llevándolo a una situación porque isabel no paga por impagos que lo iban a llevar a él a su ruina no solamente a kiko lo iba a llevar a su ruina sino también a los hijos de kiko que es lo más fuerte de todo y el vender propiedades sin la autorización de un juez cuando tu hijo es menor es un delito y kiko ayer habló de delitos presuntamente delitos presuntamente estafas presuntamente robos que había cometido su madre contra él y contra la familia es que ya os digo lo de ayer fue demasiado fuerte kiko incluso duda de que pakirri sea su padre siempre hemos hecho mofa de ese meme que corre por las redes que es este de aquí en el cual dicen que este fue el antiguo ginecólogo de isabel pantoja y que posiblemente fuese el padre de kiko el parecido es comprensible y bastante pues ayer kiko también tiene sospechas de que ese fuese su padre de verdad porque dice que su madre en ningún momento le dijo oye mira no te preocupes este no es tu padre y él estaba esperando eso yo no sé si si dentro de cantora realmente aquello es una familia o es una mafia y la sensación que da es que cantora es una auténtica mafia kiko habló de encarna sánchez habló de maría del monte que le daba igual con quién se había acostado su madre dando a entender que por lo menos isabel pantoja sí que habría tenido algún tipo de relación amorosa con estas dos mujeres ayer troya ardió mejor dicho cantora ardió también insinuó que su tío agustín es un vago que es el que ha creado toda esta trama así lo llamó kiko una trama y también insinuó que su tío era gay kiko soltó para todos para todos para todos para todos no dejó títere con cabeza él se ve que lo que es suyo o presuntamente es suyo por la herencia su madre lo está dilapitando y se va a quedar absolutamente sin nada con deuda y con mucha deuda pero cómo puede ser que le dejen vender patrimonio que no es suyo cómo puede ser se ha creído que era la dueña de todo y no era la dueña de nada y es que por ley no puedes ni hipotecar ni vender nada que no sea tuyo es alucinante y sí que dijo kiko que él había firmado cosas que ni tan siquiera las había mirado por la confianza ciega que tenía hacia su madre por la situación que él ha vivido lo explicó ayer perfectamente Todos los ribera eran malos y los pantoja no los ribera estaban en contra de isabel pantoja o al menos es lo que kiko creyó porque su madre era lo que le decía y él creía y él creía a pies juntillas a su madre pero hasta el día 2 de agosto porque qué es lo que ocurrió el día 2 de agosto que kiko entra en cantora ve una puerta abierta y ve los trajes de luces de su padre algo que isabel había denunciado que la habían robado porque hizo eso isabel porque no entregó a sus herederos a los herederos legales lo que le pertenecía por ambición por tener todo lo que había tenido paquirri porque lo ha sido porque lo hizo para venderlo para sacar dinero reventó cajas fuerte que tenía paquirri o sea es alucinante es una trama tan perturbadora que yo todavía no la llego a entender os vuelvo a repetir ayer lo estaba viendo y estaba alucinando y si y si me creo a pies juntillas lo que dijo ayer kiko me lo creo totalmente lo que no veo bien es que fuese a televisión a contarlo vete a un juzgado denuncias demuestras todo lo muestras allí y que la justicia haga lo que tenga que hacer pero has enterrado viva a tu madre en directo cobrando dicen que unos 80.000 euros que poco me parece para todo lo que dijo ayer poco me parece y no sé cómo estará ahora mismo Isabel Pantoja yo estaba mirando todo el rato las noticias por si había algún comentario de que Isabel Pantoja había sido ingresada de urgencia porque telita eh y lo mejor o lo peor de todo es que esto va a continuar esto va a continuar Kiko en cuanto sus abogados le autoricen a seguir hablando va a seguir hablando ayer lo del día 2 de agosto lo tuvo que sacar Jorge Javier Vázquez porque él por para curarse en salud no dijo absolutamente nada porque es muy duro es muy duro decir que tu madre había hecho una denuncia falsa pero es que ha habido muchas acusaciones robo hurto firmar documentos vender propiedades que no son tuyas alzamiento de bienes es que hay tanta mierda ahí metida hay tanta mierda ahí metida creación de empresas fantasma hay tanta mierda que yo me temo que Isabel Pantoja está más cerca otra vez de prisión que de cantora lo que haya quedado demostrado es que Isabel la ambición que tiene por el dinero no tiene límites y esto esto acabará muy mal os he intentado resumir absolutamente todo aquí hemos seguido el Pantoja Gate que os lo dejo por aquí para que podáis ir y pinchar y enteraros absolutamente de todo hemos seguido el Pantoja Gate desde el principio y nos hemos posicionado según que iban sucediendo las cosas hoy me posiciono al lado de Kiko Rivera mediante todo lo que está diciendo y demostrando lo que no me posiciono es en cómo lo ha hecho el ir a la televisión a contarlo no sé qué opináis vosotros y vosotras me gustará leeros hoy más que nunca porque el tema es candente candente ardiendo está cantora cantora ayer saltó por los aires y quiero saber qué es lo que opináis vosotros quiero que me digáis si estáis a favor de Kiko si estáis a favor de Isabel si os imaginabais que lo de ayer fuese tan gordo como lo que ha estado apareciendo como ayer las palabras de Kiko si me he dejado algo en el tintero también quiero que me lo dejéis aquí abajo en los comentarios porque seguramente se dijeron tantas cosas fueron 4 horas de entrevista que no puedes quedarte con todo la esponja pues no da para tanto se llena y ya no hay más pero os quiero leer ¿vale? y por eso os dejo aquí abajo en los comentarios para que me digáis todo lo que queráis sin censura dejadme un like enorme en el vídeo compartidlo por vuestras redes sociales y suscribiros al canal aquí decimos las cosas sin pelos en la lengua yo ya me despido os doy un montón de besos a todos y a todas que se os quiere un montón que esta patata me peta y que nos vemos mañana en otro vídeo ¡Chao! y y y y y y ¡Suscríbete!